Hola, me gustaría alquilar un estudio con todas las comodidades para el largo plazo. Hola, me gustaría alquilar un estudio con todas las comodidades para el largo plazo. Me necesito una casa muy carosa en el buen área. Necesito un piso barato en una buena zona. Necesito un piso barato en una buena zona. Necesito un piso barato en una buena zona. Tenemos una casa muy carosa con todos los suficientes. Necesito un piso barato en una buena zona. ¿El piso está amueblado? ¿El piso está amueblado? ¿El piso está amueblado? Yo estudiante y por lo tanto no gano mucho. Soy estudiante y por lo tanto no gano mucho. Tenemos dos hijos y necesitamos un piso de dos habitaciones. Tenemos dos hijos y necesitamos un piso de dos habitaciones. Tenemos dos hijos y necesitamos un piso de dos habitaciones. Planeo estar aquí alrededor de un año. Planeo estar aquí alrededor de un año. Planeo estar aquí alrededor de un año. Acabo de llegar y voy a buscar trabajo aquí. Acabo de llegar y voy a buscar trabajo aquí. Tenemos un perro que le parecería que también viviera aquí con nosotros. Tenemos un perro que le parecería que también viviera aquí con nosotros. Tenemos un perro que le parecería que también viviera aquí con nosotros. Tenemos un perro que le parecería que también viviera aquí con nosotros. Tenemos un perro que le parecería que también viviera aquí con nosotros. Tenemos un perro que la vida es diferente. ¿Qué hay en el piso? Cocina, camas, cuarto de baño, cuarto de ducha. ¿Qué hay en el piso? Cocina, camas, cuarto de baño, cuarto de ducha. ¿Están incluidas la ropa de cama y las toallas? ¿Cuál es el alquiler mensual? ¿Cuál es el alquiler mensual? ¿Cuál es el alquiler mensual? ¿Los servicios están incluidos en el precio o hay que pagarlos aparte? ¿Los servicios están incluidos en el precio o hay que pagarlos aparte? ¿Hay agua caliente y calefacción? ¿Hay agua caliente y calefacción? ¿Hay agua caliente y calefacción? ¿Hay alguna habitación con vistas al mar? 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 ¿Tiene una habitación con vistas al mar? ¿Hay alguna habitación con vistas al mar? ¿A qué distancia está el piso del centro de la ciudad? Este bloque de apartamentos está muy bien decorado. Hay una piscina cubierta y una cancha de baloncesto. Hay una piscina cubierta y una cancha de baloncesto. Hay ascensor en la casa. ¿Funciona? ¿Hay ascensor en la casa? ¿Funciona? ¿Hay ascensor en la casa? ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Cofievarca también hay? ¿Hay también máquina de café? ¿Hay también máquina de café? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Hay también máquina de café? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? Por favor, muéstrame cómo usarlo. 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 ¿Se abre o no? Este bloque de apartamentos está muy bien decorado. Hay una piscina cubierta y una cancha de baloncesto. Hay una piscina cubierta y una cancha de baloncesto. Hay un ascensor en el edificio. Funciona. 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 ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Dónde y cuándo podemos quedar para ver el piso? ¿Dónde podemos quedar para ver el piso? ¿Dónde podemos quedar para ver el piso? Encontrémonos a las dos de la tarde frente a la casa. También hay una máquina de café. También hay una máquina de café. También hay una máquina de café. Por favor, muéstrame cómo usarlo. Por favor, muéstrame cómo usarlo. Por favor, muéstrame cómo usarlo. Por favor, muéstrame otra vez. Muéstrame otra vez. Muéstrame otra vez. ¿Se abre o no? ¿Se abre o no? ¿Cómo se abren las puertas aquí? ¿Cómo se abren las puertas aquí? ¿Cómo se abren las puertas aquí? ¿Qué techo tan bonito. ¿Qué techo tan bonito. ¿Qué techo tan bonito. ¿Qué techo tan bonito. Здесь есть посуда. Hay platos aquí. ¿Cómo se encienden las luces aquí? ¿Cómo se encienden las luces aquí? ¿Cómo se encienden las luces aquí? Aquí hay todos los primeros elementos. Todo lo esencial está aquí. 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 Aquí hay autónomo. Hay calefacción independiente. Hay calefacción independiente. Hay calefacción independiente. Hay calefacción independiente. Yo te lo enseñaré todo. Te lo enseñaré todo. Te lo enseñaré todo. Te lo enseñaré todo. Toalet, vano y cocina. Compartidos. Aseo, baño y cocina compartidos. Aseo, baño y cocina compartidos. Aseo, baño y cocina compartidos. Te lo enseñaré todo. Así es. Esto no es una opción. 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 Quiero que el retrete y el baño estén separados. Quiero que el retrete y el baño estén separados. Quiero que el retrete y el baño estén separados. ¿A qué distancia está la playa de aquí? ¿A qué distancia está la playa de aquí? ¿A qué distancia está la playa de aquí? La playa está a 15 minutos a pie. 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 ¿A qué distancia está la playa? La playa está a 15 minutos a pie. La playa está a 15 minutos a pie. y tiene de nada a pie. La playa está la rece burnt . La playa está a 15 minutos a pie. cocina, lavavajillas, mesa, dos sillas, vanna, estirальная машina, boiler, душевая кабинка, cuarto de baño, lavadora, caldera, cabina de ducha, cuarto de baño, lavadora, caldera, cabina de ducha, cuarto de baño, lavadora, caldera, cabina de ducha, dormitorio, armario y cama de matrimonio, cómoda y espejo, dormitorio, armario y cama de matrimonio, cómoda y espejo, dormitorio, armario y cama de matrimonio, cómoda y espejo, vestíbulo, sofá y dos sillones, vestíbulo, sofá y dos sillones, vestíbulo, sofá y dos sillones, hay un pequeño trastero para cosas innecesarias, 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 dos balcones con vistas al mar, 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 Hay reparaciones que hacer aquí Hay que pintar el techo y las paredes Hay que pintar el techo y las paredes El piso está sucio, no está nada limpio, no me conviene Es limpio y acogedor Es limpio y acogedor Es limpio y acogedor Este piso me va bien déjame pensarlo déjame pensarlo déjame pensarlo te mostraré cómo funciona te mostraré cómo funciona te mostraré cómo funciona холодильник не работает, он сломан la nevera no funciona, está rota 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 necesita llamar a un técnico 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 el fregadero está atascado el fregadero está atascado el fregadero está atascado el fregadero está atascado hay que llamar a un fontanero 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 ¿Hay aire acondicionado? ¿Hay aire acondicionado? ¿Hay aire acondicionado? El aire acondicionado enfría bien, es un escape del calor. ¿El aire acondicionado enfría bien, es un escape del calor? ¿Cuándo puedo mudarme? 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 ¿Qué tipo de fianza se necesita? 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 Necesidad de pagar un mes por adelantado. Necesidad de pagar un mes por adelantado. Necesidad de pagar un mes por adelantado. Lo pensaré y le daré una respuesta mañana. Lo pensaré y le daré una respuesta mañana. Lo pensaré y le daré una respuesta mañana. Tenemos muchas opciones, ¿le interesa alguna? Tenemos muchas opciones, ¿le interesa alguna? Tenemos muchas opciones, ¿le interesa alguna? Es una buena opción. Me gusta. 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 Póngase en contacto conmigo. Muchas gracias. Póngase en contacto conmigo. Muchas gracias. Póngase en contacto conmigo. Muchas gracias. Póngase en contacto conmigo. No has dado las llaves del piso. 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 Esta es su copia de la clave plana. Esta es su copia de la clave plana. Esta es su copia de la clave plana. El alquiler del piso es de 500 dólares al mes, incluidos los servicios. Me gusta. Me gusta esta distribución. La cocina al lado de la habitación es práctica. Me gusta esta distribución. La cocina al lado de la habitación es práctica. La cocina al lado de la habitación es práctica. Me gusta esta distribución. Una sola cocina. Te la cocina. Me gusta la cocina. Me gusta ella. Pues no es la cocina. Me gusta esta distribución. Piso de dos habitaciones 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 Piso de dos habitaciones